Presta atención. Este saltamontes lleva un año hambriento. Kevin se lo puso en la mano. El saltamontes volvió a arrastrarse por el dedo. Luego volvió a mordisquear la herida escamosa. Poco después, las langostas se comieron inesperadamente las escamas de la herida. Así, después de probar el sabor de la carne y la sangre, los saltamontes dejan de ayunar. Les encanta el sabor de la carne y la sangre. Unos días después, los saltamontes mutaron. Empezaron a comerse unos a otros. Pero esto hizo que su número no disminuyera. Al contrario, aumentó su fertilidad. Este saltamontes en particular es criado por Virginie. Debido a la muerte de su marido, Virginie solo puede criar a dos hijos sola. La cría de saltamontes se ha convertido en la única fuente de ingresos de la familia. Normalmente, a Virginie también le gusta asar saltamontes para comer. Ese sabor es delicioso. Ese sabor le daba muchas ganas a Brian. Hasta que un día, el saltamontes se quedó sin vida. Incluso la fertilidad está en declive. Virginie lo intentó todo, pero seguía sin poder solucionarlo. Un día, Virginie resbaló y cayó al suelo. Se desmayó. Cuando Virginie despertó, se asustó muchísimo al ver la escena que tenía ante sus ojos. Saltamontes se arrastraban por todo su cuerpo. En el estante de madera de al lado, el saltamonte seguía chupando las gotas que quedaban de la sangre de Virginie. Esto la asustó terriblemente. Al día siguiente, Virginie fue a comprobar si había saltamontes. Los resultados que descubrió. Las langostas que habían probado la sangre humana se reprodujeron inesperadamente de forma salvaje. Esto deja a Virginie con una especulación audaz. Miró a estos saltamontes inusualmente excitados. Se dispone a probarlo. Virginie desenvuelve inmediatamente la venda, dejando al descubierto la herida de su brazo. Luego metió la mano dentro. Virginie deja que el saltamontes le muerda la herida. El dolor es tan intenso que casi se corta los dientes. Después de dar de comer a los saltamontes, Virginie soportó el dolor y recogió todas las patas de saltamontes que quedaban del revés. Al cabo de una noche, las langostas, que estaban llenas de sangre humana, produjeron inesperadamente un gran número de huevos. Además, es varias veces mayor que antes. Virginie sabe que va a ser rica, así que pide ayuda a su mejor amigo Karim. Se disponen a construir una tienda de acogida, pero con tantas langostas, no basta solo con la sangre de Virginie para aumentar la fertilidad. Virginie compró mucha sangre animal, a través de muchas etapas de procesamiento. Insertó los coágulos de sangre terminados uno tras otro en la tienda de acogida. Virginie alimentó a estos saltamontes. A través de la observación, justo cuando chupan la sangre, están extremadamente excitados. Esto también hace que el negocio de Virginie sea cada vez mejor. Pero su hija Laura no podía soportar las burlas de sus amigas. En su casa criaba saltamontes. Laura le dijo a la madre de Virginie que dejara de criarla, pero Virginie no le hizo caso. Hasta que un día, Laura finalmente estalló, irrumpió en la tienda de acogida y lo destruyó todo. Un gran número de langostas salieron volando. Poco sabía ella que este acto le había hecho cometer un gran error. Nunca habías visto este tipo de saltamontes chupasangre. Innumerables saltamontes chupasangre se precipitaron hacia Kevin. Afortunadamente, estaba protegido por la puerta de cristal. Pero la cabra que estaba fuera del coche no tuvo tanta suerte. Un enjambre de langostas se la llevó inmediatamente. Cuando Virginie regresó a casa, Kevin habló con su madre. Virginie vio una enorme grieta en la tienda de acogida. Se dio cuenta de que algo grande había pasado. Así que condujo el coche para comprobarlo todo. Finalmente, en el césped, Virginie vio a la cabra. Esa cabra ha sido mordida por una langosta. Para que a Kevin no se le rompiera el corazón, Virginie no quiso revelar el secreto de los saltamontes chupasangres. Así que engañó a su hijo. Dijo que no podía encontrar la cabra. Luego regañó a Laura por haber dejado escapar las langostas. Ahora, a causa de la cría de saltamontes, la relación de Virginie con su hija ha llegado al punto de congelarse. Porque para enfiar el ambiente en la casa, ella sugirió activamente ir a la playa para relajarse. En la playa, los niños en bikini juegan muy contentos. Pero solo Virginie estaba disgustada. Para no mostrar sus heridas, Virginie siempre lleva manga larga. Teme que los demás sepan el secreto de que utiliza la sangre para alimentar a los saltamontes. En los días siguientes, Virginie está siempre ocupada. El negocio también crece. La situación económica de la familia también se vuelve cada vez más próspera. Después de tener dinero, Virginie le compró una moto a Laura. También deja que Kevin vaya a un campamento de verano. Para que su familia tenga una vida mejor, Virginie solo puede seguir utilizando sangre para alimentar a los saltamontes. Un día, debido a que la cantidad de sangre que Virginie colocó era demasiado grande, el almacén de sangre no fue suficiente. Así que no pudieron entregar la mercancía a tiempo. Porque para que los saltamontes no mueran de hambre, Virginie solo puede morderse los dientes y extraer su sangre para alimentar a los saltamontes. Pero depender solo de su sangre no puede satisfacerlos. Virginie ahora está loca. Porque para asegurar la reproducción de los saltamontes, Virginie en medio de la noche robó el perro del vecino. Luego lo puso en la tienda de acogida. Pero un perro pequeño no puede satisfacer a la sanguinaria langosta. Así que Virginie condujo y desenterró la cabra muerta. A partir de entonces, Virginie se puso cada vez más frenética. No sabía que el desastre se acercaba lentamente. Qué locura podía cometer para ganar dinero. Trajo un perro para alimentar a los saltamontes. Poco después, el perro fue devorado. Virginie vio que los saltamontes no habían comido lo suficiente. Así que volvió a desenterrar una cabra podrida. Vertió su carne y su sangre en el barril. Virginie, deseosa de aumentar la fertilidad de los saltamontes, se volvió loca. Un día, Laura volvió de la escuela. Descubrió que la camisa de su madre tenía manchas de sangre. Llegó a pensar que a su madre le había pasado algo. Así que Laura fue a la tienda de acogida a mirar. Como resultado, vio una escena extremadamente aterradora. Virginie estaba ahora cubierta de langostas por todo el cuerpo. Inesperadamente, utilizaba su sangre para alimentar a estos saltamontes. Al ver esta escena, Laura estaba muy asustada. Ella no entiende por qué Virginie haría esto. Así que envió un mensaje a Karim. Le dijo que se diera prisa en llegar. Cuando Karim llegó allí, vio a Virginie tan débil. Así que inmediatamente llevó a la madre y a la hija a su casa. Justo cuando Laura estaba a punto de contarle la verdad a Karim, Virginie apareció de repente. Interrumpe la conversación. Al mismo tiempo, Duvivier, que estaba al lado de la casa de Virginie, descubrió que su perro había desaparecido. Así que salió a buscarlo. Como resultado, Duvivier entró por casualidad en la tienda de acogida. Le dio pena. Ni siquiera se encontró el cuerpo del perro. Inmediatamente le picaron las langostas. En ese momento, Karim llevó a madre e hija a casa. Justo cuando estaba a punto de irse, notó movimiento en la tienda. Así que Karim entró a comprobarlo. Como resultado, vio el cuerpo de Duvivier. Enseguida comprendió que esas langostas estaban también criadas porque se alimentaban con sangre. Porque para salvar a Virginie, Karim trajo gasolina. Estoy a punto de quemar todo esto. Un gran fuego se elevó hacia el cielo. Cuando Virginie lo vio, quiso frenéticamente detenerse. Pero ya era demasiado tarde. En ese momento, incontables enjambres de langostas escaparon de allí. Volaron hacia la casa de Virginie. Cuando Karim lo vio, corrió inmediatamente hacia la casa. Virginie también quiso apagar el fuego. Momentos después, oyó el grito de socorro de su hija Laura. Virginie vuelve en sí. Pero al volver a casa, encuentra a Karim engullido por una nube de langostas. Laura corría ahora hacia el bosque. Vio innumerables saltamontes chupadores de sangre. Laura estaba aterrorizada. Ante el peligro, volcó una barca. Luego se escondió en él. Pero las langostas podían olerla. Estaban encima del bote. Casi querían pesar el barco. Justo entonces, Virginie llegó allí. Al ver a su hija en peligro, le cortó la mano. Luego Virginie se la aplicó en la cara. El saltamontes olió la sangre y cambió de dirección. Laura se salvó. Pero Virginie estaba rodeada de langostas. En caso de emergencia, Virginie se escondió bajo el agua. Esta acción solo le permitió escapar. Todos los saltamontes se ahogaron. Al final, madre e hija sobrevivieron. Se abrazaron con fuerza. Hasta ese momento, Virginie estaba consciente. Que aterradoras fueron sus acciones. La película termina aquí. Hasta la próxima.